Música Buscamos la innovación en el sentido del turismo ya que aquí en la zona había muy poca cultura chilena ya que nosotros enfocamos al turista y a las personas de lo antaño que les gustan las comidas típicas chilenas tales como las guajitas, los riñones, todo eso que va dentro de la cultura Música Es que nosotros estamos teóricamente siempre enfocados al 100% al plato chileno que la gente venga y que con un plato reconozca su niñez por ejemplo el adulto que se acuerde de su mamá que se acuerde con su aroma, su sabor, a su crianza y al turista que conozca, que conozca las tradiciones chilenas Música Música Nosotros llevamos alrededor de unos 6 meses acá comenzamos con la idea de cómo buscar esto para fomentar como les comento y llevamos poquito tiempo, pero ha sido bueno para la gente la misma gente nos ha hecho crear más platos y que lleguemos a diferentes realidades de platos en el sentido de que nos exijan más Música Música Llegamos por volantes, por mirar a investigar Ahí llegamos a hablar al centro de negocio para recibir ayuda para que nos ayudaran a fomentar el mal negocio Música Nosotros como centro de desarrollo de negocio estamos muy contentos de trabajar junto con Vivian asesorando el restaurante El Chilenazo un lugar de muchas tradiciones donde los comensales pueden conocer las tradiciones del campo chileno del valle de Colchagua llevarse una rica experiencia, hacer unos platos muy exquisitos y que están trabajando alrededor de 5 meses con nosotros con el centro de desarrollo recibiendo asesoría y capacitaciones que son los principales servicios que brinda el centro de desarrollo de negocio A nosotros nos ha ayudado en el sentido de parte de contabilidad nos ha ayudado a parte de enseñar a no hacer costo para administrar bien el negocio Además nos ha ayudado a hacer las páginas web También los mismos asesores te aconsejan cómo administrar, cómo hacer mejor el persona para atender bien también Vivian se acercó al centro de desarrollo de negocio buscando apoyo buscando ayuda para poder, como tu emprendedor a veces tenemos caídas, tenemos tropezos Dentro del asesoramiento que brinda el centro de desarrollo de negocio se toman diferentes aristas de la empresa, en el caso de Vivian se trabajaron aspectos que tienen que ver directamente con la administración interna del negocio, la administración que tiene que ver desde la parte contable, desde el definir costos, precios de sus productos y así entender el negocio desde su interior y así poder demostrar a sus clientes que están empoderados de su negocio Hoy en día Vivian puede decir que su negocio está cada vez más posicionado, tiene clientes fidelizados poco a poco, se está dando a conocer, también se trabajó con ella el ámbito del marketing Cómo hacer un plan de marketing y definirlo desde la esencia del negocio El plan de marketing de Vivian tiene que ver con el resaltar las raíces, el resaltar los gustos por estos platos que tienen cultura, que tienen tradición por eso se trabajó en redes sociales, en planes de marketing, en planes de comercialización con ella a través del asesoramiento Sí, nosotros estamos ubicados aquí en Díaz de Suayín, 176 acá en Santa Cruz que realmente frente al Cuerpo Bombero, que es un buen pilar para que nosotros nos reconozcan y como les digo, está a las manos, la gente puede venir caminando, nosotros contamos con estacionamiento para sus vehículos, conté que es un lugar seguro, y más de un lugar seguro, un lugar familiar Invito a los emprendedores y empresarios de todo el territorio del Valle Colchau y también de parte de Cardenal Caro a visitar el Centro de Desarrollo de Negocios estamos ubicados en 21 de mayo 190, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde los invitamos a solicitar asesoramiento, a buscar ayuda porque tenemos la mejor disposición para ayudarlos a mejorar sus negocios y a generar impacto económico en ellos lo invitamos, acérquense al centro y lo mejor de esto es que es totalmente gratuito para ustedes Bueno, los dejo cordialmente invitados a que vengan a conocer nuestro restaurante, El Chilenazo vengan a conocer nuestros platos, vengan a comer unas ricas parrilladas platos típicos, totalmente chilenos y productos naturales totalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!